Durante el año 2023, se agotará el Fondo de Pensiones de Gobierno del Estado, afectando a más de 4.000 trabajadores retirados, indicó el consejero del sector burócrata Pensiones del Sudge, Olegario Saldaña Coreo. La deuda a la fecha desde la administración, desde crecimiento de la administración, el actual gobierno, asciende prácticamente, estamos hablando ya de los 1.300 millones de precios. Reconoció que la deuda comenzó desde el sexenio anterior, pero en la actual administración, se ha maximizado. Insistió en que en el presente año se acabará el recurso disponible para pensiones. Para culminar, Rosario García Leija, secretaria de Prensa del Sudge, exhortó al jefe de gobierno a fin de no colapsar el sistema. Hacemos patente que es una completa falsedad que la actual administración pública estatal esté cumpliendo con las obligaciones a su cargo, como lo es entregar a la dirección de pensiones las aportaciones, tanto de los trabajadores como las que corresponden al gobierno del Estado. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.